Buenas tardes a todos. Bueno, una gran alegría que podamos reunirnos para celebrar esta defensa oral. Voy a leer el acta de apertura, así después avanza Joaquín con la defensa. En la ciudad de Córdoba, siendo las 15 horas, a los 25 días del medio abril de 2023, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, y dando cumplimiento a las normativas vigentes del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, número 45, artículo 1, año 2020, en el año 2021, tiene lugar la defensa oral y pública de la tesis del doctorando Moreira Alonso Joaquín, Pasaporte D-369-499 Tesis titulada Teoría y Praxis de la Conspiración, Blogs y Sitios de Teorías Conspirativas en la Ciudad Dirigido por la doctora Bernina Mussolini Registro de tesis aprobado por resolución del canal 967-2017 La presencia del secretario de posgrado, doctor Gustavo Daniel Urenda, y yo, la coordinadora académica del doctorado, se reúne el Tribunal de Tesis integrado por la doctora María Eugenia Bolto, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Beatriz Alén, de la Universidad Nacional General Sarmiento. Tribunal designado por la resolución del canal 2022-1030 A los efectos de escuchar, la defensa oral de la tesis de doctorado en comunicación social sujeta evaluación Presente el doctorando, procede a exponer los aspectos sustanciales de su trabajo de tesis Muy bien, le damos la palabra a Joaquín y vamos a recordar que el tiempo previsto para esta exposición es de 45 minutos y que durante esta instancia no se formulan preguntas, sino que después en otra instancia ahí se producen los intercambios por la doctora Planteado esto entonces, quedamos atentos, Joaquín, a su defensa de la tesis de doctorado Estás muteado, Joaquín Ahora sí Bueno, iba a ser complicado, menos mal que me avisaron Bueno, voy a decir muchas gracias a todos, por supuesto y voy a compartir una presentación Ustedes díganme si se ve bien y si se ve en pantalla completa porque yo ahora ya no puedo ver yo solo puedo ver la presentación, ahora no los veo a ustedes Así que Sí se ve, Joaquín Se ve muy bien Se ve bien Entonces voy a arrancar, voy a tratar de no excederme Sé que tengo 45 minutos pero voy a tratar de que sea un poco menos porque sé que puede llegar a ser más si no me roto un poco Así que, bueno, voy a comenzar En primer lugar Voy a arrancar un poco en primera persona es el final de un proceso largo y también el principio de muchas otras cosas fue todo este proceso de tesis Hubo muchas cosas en el medio asuntos personales pero sobre todo hubo a mí me parece que algo que estuvo bueno de esta investigación es que hubo un cambio muy grande y para mí el objeto mismo cambió tanto más que el objeto, cambió la apreciación del objeto y durante el periodo de mi investigación hubo muchas cosas nuevas que le dieron no solo actualidad sino además y tal vez sobre todo llamaron la atención sobre la relevancia que para mí ya tenía este tema Yo recuerdo que cuando empecé cuando empecé a interesarme en el tema hace bastante tiempo este era el tema era el tema rarito yo iba los primeros cursos en el doctorado el tema mío era el tema ah mirá que simpático el tema que investiga este ah es el tema bizarro o gente que me conocía y decía ah mirá este que mira películas raras y juega videojuegos y investiga esta cosa loca sin embargo creo que es claro que que eso ha cambiado y que en este momento la política está más obviamente cargada de teorías competitivas y no solo en la sociedad en general entonces ahí hay un punto que por un lado por la aparición de algunos personajes políticos claramente conspiracionistas que son que aparecen que irrumpen de esta manera yo les sé acá estoy poniendo algunos de los ejemplos que trajo en la tesis hablo de Trump hablo de Meloni hablo de Bolsonaro Milley Orbán es un caso particular porque en realidad Orbán ya estaba en la política desde mucho antes de esta irrupción pero Orbán gana protagonismo en Occidente a partir de a partir de este florecimiento y se convierte un poco en el líder de cierta derecha europea occidental a partir de de lo que sucede en estos últimos 6, 7 años pero también hay gente de la de la vieja política de llamémosle esta división de la vieja política y la nueva política es un poco caricaturesca obvio pero bueno hay gente de la llamada vieja política aparece Boris Johnson si bien es un tipo que ya digo gana protagonismo sobre sobre digamos alrededor del Brexit igualmente es líder del partido conservador británico y o sea que ya de por sí es algo bastante bastante importante no es el partido que por lejos más tiempo ha gobernado es el partido realmente dominante en la historia de la de la política partidaria británica o sea que existe algo así parecido a los partidos existen los TORI y los TORI han gobernado son los que más han gobernado por otro lado el partido popular español que también los vínculos con el conciliacionismo son un poco también históricos pero pero en los últimos años ha habido más algunos elementos más explícitos en particular en lo relacionado a algunos temas particulares pienso en el género pienso en el cambio climático y bueno y el caso de Patricia Burris lo traje lo traje porque es este un caso argentino pero un caso latinoamericano además que me parece importante de una persona con muchísima carga política que fue ministra varias veces que tiene que ha pasado por prácticamente todo el espectro político argentino y que ha tenido como comento lo comento explícitamente en la tesis pero en realidad hilando un poco fino se observa bastante ha tenido algunos momentos de cercanía con el confinacionismo explícito y en otros momentos no necesariamente de cercanía con el confinacionismo explícito pero sí de cercanía con el confinacionismo y bueno luego algunos fenómenos que aparecen y que son sumamente importantes que hemos estado viendo obviamente la pandemia de COVID hizo explotar algunos fenómenos los negacionismos científicos pero ya el negacionismo científico lo vimos con el caso del cambio climático lo vimos con otros fenómenos y bueno en producción de algunos temas que aparecen cada tanto y que son problematizados de perspectiva confinacionista la circulación del significante ideología de género el significante marxismo cultural las referencias al white genocide sea explícitamente hablando de un genocidio blanco o sea con algunas sobrepreocupaciones acerca de las demografías que han surgido recientemente pienso en el caso de los mascas el año pasado hace un año y bueno luego el último caso sí que explotó ha sido el de las ciudades de 15 minutos como otra otra de esas iteraciones pero a su vez otra cosa que se ha llamado que ha surgido como algo muy importante en los últimos años fue justamente la importancia que tienen los ecosistemas mediáticos en la circulación y en el y en el fortalecimiento de las teorías conspiracionistas en las teorías conspirativas en la sociedad y bueno obviamente es más obvio y se ha hablado más del caso de plataformas sociales y canales de youtube ya que se ha hablado mucho de cómo los algoritmos han fomentado estos algunos discursos pero bueno también aparecen otras cosas y acá hablo de los sitios web esos foros por channel rate esos que pongo ahí en particular me parecen importantes porque es donde son espacios que podríamos decir si bien son muchos de ellos son corporativos pero son espacios donde la interacción está mucho menos mediada por la corporación al menos en el caso de los sitios web digo si uno puede tener un amazon web service un sitio o usar un blogger pero en realidad hay una mediación técnica pero hay menor perdón hay una mediación técnica pero hay una menor mediación en lo que es la exclusividad y la circulación en el caso de rate y 4chan es un punto intermedio me parece importante ponerlo separado de las plataformas sociales pero también sobre todo me parece importante llamar la atención sobre que esto ha pasado siempre siempre han sido importantes los ecosistemas mediáticos para la circulación del confinacionismo en los 90 bueno las radios locales las radios sindicadas pero antes habían sido las editoriales entonces me parece importante entender que las tierras confinativas son un problema político son un problema social un problema de las teorías del discurso pero también son un problema medial y justamente creo que eso es uno de los valores de la tesis que es ese cruce disciplinar que aparece presente ahí este esto me parece importante traerlo yo en principio hablaba de lo que fue todo ese cambio ha pasado mucho tiempo incluso ha pasado mucho tiempo desde que yo empecé un poco desde que yo empecé el doctorado y ahora porque en medio pasaron muchísimas cosas y creo que algo tiene que ver con esto en 2009 es que yo digo me empiezo a interesar por las teorías competitivas me entero de las teorías de que Paul McCann está muerto un día leo en unos foros no me acuerdo donde que la teoría competitiva sobre el aeropuerto de Denver pero a veces es el año en el que aparece el Tea Party en la política estadounidense el Tea Party tiene muchos elementos competitivistas entonces ya empieza a haber algo el año siguiente Anders Dreivik hace los ataques en Oslo los ataques y su justificación es explícitamente conspiracionista ¿no? y ahí empiezan a aparecer algunas cosas es que en un primer momento antes era Police Dead y las teorías del aeropuerto de Denver me parecieron algo gracioso yo un poco ahí entré al tema por lo mismo que luego señalo como que macana esto de que pensarlo como algo gracioso nada más pero luego ya en 2010 empiezo a verlo de esa manera en 2012 me parece interesante por varias cosas en primer lugar porque una de las dos teorías competitivas que me hacen a mí interesarme en el problema empieza a circular masivamente lo que digo masivamente es que aparecen medios de comunicación relativamente importantes que dicen mira la loca teoría competitiva y porque aparece en plataformas sociales vuelve a circular en red pero también es el año en el que Trump abre un comité exploratorio a ver si le sirve postularse como candidato y una de las cosas que tira es que Donald Trump no sería perdón que Barack Obama no sería en realidad ciudadano estadounidense con lo cual se engancha con algunas teorías competitivas que surgen en 2007 y 2008 es lo que se llamó los Burser es decir la gente que no creía que Obama hubiese nacido en Estados Unidos y también en 2012 es el escribo hago mi primer trabajo sobre el tema que fue en un evento en San José de Mayo en Uruguay el año siguiente se da la maratón el atentado en el maratón de Boston que es importante por las repercusiones mediáticas que tuvo porque las teorías competitivas tuvieron muchas repercusiones mediáticas y se da lo que se llamó el Gamergate que en realidad me parece interesante si bien no es algo relacionado a teorías competitivas pero me parece interesante porque se da un momento en el sentido de magnitud física un momento importante para ciertos discursos en las plataformas sociales y en los espacios de la web participativa que en gran medida contribuyen a cosas que pasaron después en cierta medida pienso que por ejemplo Angela Nagel en su libro Kill the Normies dice que no, analiza el Gamergate como un punto por las dudas el Gamergate es básicamente una gran confrontación discursiva que se dio en Internet acerca de mujeres en la industria de los videojuegos y bueno y en el medio un montón de otras cosas pero bueno Angela Nagel señala el Gamergate como un punto importante para entender el éxito de Donald Trump como político luego en 2014 empiezo el doctorado ya con esta idea de trabajar esto y bueno empiezo a trabajar algunas cosas por ahí bueno ahí hago los primeros cursos hago el curso con Mario Eugenia en el que trabajo muchas de las cosas que bueno sobre todo sobre el final de la tesis retomos y bueno un par de años después empieza lo que podríamos llamar ya un nivel de masificación importante del complicacionismo la carrera electoral y el triunfo de Donald Trump estuvo marcada por el complicacionismo desde el principio aparecen las teorías del reaparece las teorías del Clinton body count es decir de la gente a la que los Clinton habrían matado luego a partir de la filtración de los mails de Hillary Clinton se arma toda la narrativa alrededor del Pizzagate el año siguiente previo a las elecciones a las elecciones de medio término aparece QAnon y QAnon cumple un poco el rol de la normificación del conspiracionismo que es un elemento que me parece interesante el término normificación justamente porque vincula lo vincula con toda la cultura de internet luego en 2019 se han los atentados de Chris Church en donde hay varios fenómenos importantes el primero es este obviamente un atentado explícitamente conspiracionista el segundo es que es un atentado explícitamente conspiracionista que se engancha en muchos de los discursos de la política llamémosle normal obviamente la tesis luego discrepo con la propia idea de hablar de una política normal pero me parece interesante señalar eso pero además porque Tarrant que es quien hizo los ataques el terrorista explícitamente se vincula con todo lo que podríamos llamar la cultura del internet participativo hace muchas referencias específicas a eso y lo hace además en gran medida como comento por ahí trolleando también a los medios masivos para que los medios masivos repliquen un discurso que si hubiese escrito un manifiesto con otras formas no lo hubiesen hecho 2020 con la pandemia de COVID y bueno y las el impacto que eso tuvo en el mundo pero también con las elecciones en Estados Unidos el la el rechazo a aceptar la derrota de parte de Trump y en realidad también el esa situación política que se daba si cubano no había normificado el conspiracionismo podríamos decir que 2020 normalizó el conspiracionismo y el conspiracionismo actualmente es una parte central del discurso político lo estamos viendo en todos lados lo vemos en Estados Unidos donde cuando no es Trump es Ron De Santis pero también lo vemos en Europa constantemente donde Vox es un partido sumamente importante pero donde también aparece en otros sectores lo vemos en Suecia yo estuve en Suecia hace poco y en Suecia gobierna un partido que es de ultraderecha complicacionista abiertamente o sea que repiten constantemente y en Suecia estoy hablando de uno de los países que en el imaginario occidental y en el imaginario no sé en Argentina pero al menos en Uruguay es visto como las democracias nórdicas que impresionante bueno y están ahí y bueno 2021 en relación al Stop the Steal a principio de 2021 imaginemos lo que será ¿no? podríamos decir que es la toma del palacio de invierno prácticamente cuando efectivamente los conspiracionistas toman el Capitolio en Washington y un año después casi que replicado sucede lo mismo en un año y medio dos años después sucede lo mismo en Brasilia ¿no? con el caso de quienes se negaban a aceptar la derrota de Bolsonaro entonces creo que este trayecto me pareció importante porque muestra todo lo que pasó en el medio y en gran medida hay por lo menos dos fenómenos que me obligaron a reformular mucho la tesis además de cuestiones personales lo que pasó en 2016 y en 2017 ¿no? con todo lo que fue alrededor de Trump y de QAnon me obligaron a reescribir el capítulo 1 y 2 me obligaron a rever todo lo que estaba haciendo y me obligaron a volver a hacer análisis de campo a cambiar la forma en la que estaba haciendo el análisis de campo y luego lo que pasó en 2020 me obligó ya no a volver al análisis de campo pero sí a reformular muchas de las categorías que estaba trabajando y a volver a escribir cosas entonces fue un trayecto como largo pero al mismo tiempo creo que estuvo bueno porque significó una demora que eso no está bueno pero sí significó que yo creo que se enriqueció mucho con esa demora del trabajo el trabajo empieza no voy a hacer gran paseo por todo lo que digo pero voy a hacer como una especie de repaso empiezo con una genealogía del compilacionismo contemporáneo que me parece que tiene varios puntos obviamente en primer lugar el señalamiento de esos tres de esas tres grandes líneas las tres grandes fuentes del compilacionismo pero yo veo sobre todo me parece que hay bastante de eso ha sido trabajado no de una manera organizada en general lo tenemos como trabajo sobre uno los trabajos de Hofstad sobre el conservabilismo estadounidense algunos trabajos sobre el antiviberalismo del antiguo régimen bastante trabajo sobre el antisemitismo pero más reciente pero me parece que hay un valor en la tesis y no solo en engancharlos sino sobre todo en encontrar las fuentes del antisemitismo europeo contemporáneo no en documentos del principio del siglo XX no en documentos de la segunda mitad del siglo XIX sino en la España de los Austrias encontrarlo en tiempos de Felipe II y luego en tiempos de Quevedo me parece que ahí hay un valor interesante que es algo súper interesante que yo me sorprendí o sea encontrando bibliografía claro nadie hizo ese vínculo porque eran historiadores era gente de letras era otra gente entonces hacen el vínculo pero me parece que es importante observar cómo en realidad gran parte del computacionismo contemporáneo está absolutamente marcado por los protocolos de los sabios de Sion cómo eso en realidad podemos encontrarlo prácticamente sin cambios en la carta de los judíos de Constantinopla o sea con cambios pero con cambios de actualización no con cambios estructurales y luego me parece que esas tres tipologías que yo desarrollo en el primer capítulo tienen un valor interesante sobre todo porque nos permiten separar algunas ideas no voy a entender por un lado la teoría conspirativa como una cosa suelta la teoría de la conspiración como un fenómeno más general y el pensamiento conspiracionista me parece que se vincula con algo que hago sobre el final que tiene que ver con eso de la despatologización no es necesario ser un loquito para crear integras conspirativas y la mayoría de los integras conspirativas no son loquitos luego el segundo capítulo trabajo más el problema del conspiracionismo como problema de comunicación que es un eje central creo y hay una serie de movimientos que hago me parece que está bueno a ver me parece en cierta medida también una idea no sé si ya genealógica pero al menos sí cronológica de cómo se fueron dando algunos fenómenos como la importancia que tuvieron los los bbs la importancia que tuvo la radio local la importancia que tuvieron algunos sitios y ver cómo los conspiracionistas son early adopters ni bien internet se hace se hace pública aparecen los bbs conspiracionistas ni bien la web aparece y la gente la puede usar aparecen sitios conspiracionistas y al mismo tiempo cómo ese nivel de desconfianza que se tenía en internet al mismo tiempo contribuye a ese fortalecimiento del conspiracionismo en gran medida los medios masivos no confían en la web y los conspiracionistas no confían en los medios masivos parecería como un parecería casi que hasta un movimiento natural esa confianza sigue en internet y luego en algunos momentos que me parecen importantes y el caso del 911 y bueno y el 11M que acá no lo comenté particularmente en esta presentación pero también me parece importante el 11M sobre todo porque nos permite entender otra vez ver el fenómeno español que es un fenómeno que luego aparece de vuelta y cómo se va dando ese paso desde lo que son los blogs o los sitios personales los bbs antes incluso hasta lo que vemos ahora lo que ahí pongo como el terrorismo supremacista como trolling y el conspiracionismo meme en tanto que son parte orgánica de la cultura contemporánea para eso justamente y me pareció importante para el estudio posterior de esto obviamente yo podía hacer un trabajo solamente teórico y digo podía haber salido pero me pareció importante encontrar cosas y en particular me pareció importante encontrar las especificidades de lo que es en español entonces me pareció importante estudiar sitios y me pareció importante además soy muy hincha de combinar un buen trabajo teórico con un buen trabajo de observación empírica tal vez no lo logro pero me parece que es algo que sí quiero y bueno entonces el primer tema que tengo es lo difícil que es investigar en internet y creo que no solo es difícil investigar en internet sino que hay muy poco insumo para hacerlo de la mejor manera cuando uno ve las investigaciones yo estuve buscando investigaciones parecidas y en realidad siempre terminaba encontrando problemas entonces bueno como que tuve que ir a ver qué hacía porque además lo otro que pasa cuando veo muestras estadísticas o ese tipo de cosas en general claro una muestra estadística tiene algún grado de representatividad en tanto que en tanto que se conoce el universo entonces se sabe algo sobre sobre cómo es y se puede hacer una definición estadística pero justamente el universo heterogéneo y casi inexplorado me obliga a hacer algo diferente y sobre todo me obliga a rearmar un poco qué voy a hacer por eso ahí pongo distintas actividades con distintas muestras para distintas dimensiones de problemas el fenómeno no solo es complejo en relación al resto de los fenómenos sociales sino que es complejo hacia adentro por lo que me obliga a hacer toda esa investigación grande que tiene todas esas partes que aparecen en los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 entonces me parece que era importante eso y bueno y una dificultad para construir el marco el marco muestral que bueno lo terminé resolviendo en el hecho de lo más parecida a una indexación que tenemos de la web que es Google usando 6 cadenas y usando sobre todo conocimiento previo mucho conocimiento previo no organizado conocimiento previo no había mucho trabajo sobre cómo funcionaba la web los sitios compilacionistas y no había y mucho menos en español por lo que lo que había era lo que yo había estado mirando mi propio interés las cosas iniciales mis primeros intentos de hacer un poco de campo para el trabajo de la tesis que luego lo tuve que reformular por suerte un poco porque esos cambios me obligaron a hacer cosas y bueno entonces armé esa búsqueda que me generó una serie de una lista de sitios 65 sitios compilacionistas obviamente hubo que hubo que depurar eso hubo que definir esto es esto esto es aquello esto es esto otro acá me parece importante señalar algo que me comenta María Eugenia en los comentarios y que me parece que está muy bien comentado y creo que podría haberlo explicado mejor en la tesis y es cómo define un sitio compilacionista tal vez tendría que haberlo definido más claramente el tema es que hay una serie de elementos que yo fui observando en sitios compilacionistas incluso cuando la mitad de sus publicaciones no son explícitamente compilacionistas pero hay elementos que aparecen se observan repetitivamente y que en realidad aparecen en estos 65 sitios que yo estoy observando entonces obviamente la apelación a teorías compilativas de manera recurrente es uno de los fenómenos principales y eso nos permitió hacer esa depuración separar entre sitios compilacionistas sitios relacionados al compilacionismo otra vez a partir del conocimiento saber que hay temas que están relacionados que aparecen que es algo que yo lo comento bastante en la tesis y que luego lo justifico también y luego y esto me parece también bastante importante sitios que bueno ocasionalmente sitios de click y esas cosas que también lo hacen la cuestión y lo que me parece importante acá fue la importancia de los sitios españoles creo que eso es un fenómeno no sé si sorpresivo pero sí impactante en tanto que realmente el que está segundo es irrelevante en comparación a lo que es la cantidad de sitios españoles aunque al mismo tiempo como explico en la tesis tiene que ver con la historia de el compilacionismo en España y sobre todo que me parece muy importante que la mayoría son blogs lo cual es algo que yo esperaba pero tal vez no a este nivel y en particular y esto pero esto nos llama la atención sobre eso sobre los sitios sobre la importancia del sitio material la importancia de la participativa y ahí al final pongo un punto que no me parece nada menor que es el de la tempatización no porque tenga que ver con los sitios conspiracionistas sino porque es una expansión que luego tiene la tesis hacia otra investigación que estoy empezando a realizar ahora que tiene que ver con la tempatización general de la cultura digital me pareció un fenómeno que si bien ya existía pero lo observé de manera más más clara o sea analizando esto y por lo tanto me parece que era interesante señalarlo también porque es una extensión hacia otro tema que nada que ver con las sitios conspirativas pero que surge de acá luego me parece importante el tema de los blogs sobre todo ahí hay este ahí está ese texto de Dean que yo cito varias veces a lo largo de de la tesis porque me parece interesante ¿no? este un par de elementos en primer lugar las referencias que hace Dean a la incertidumbre en los blogs que creo que es absolutamente consistente con el conspiracionismo ¿no? este me parece que el conspiracionismo sí funciona muy bien en el cable local funciona muy bien en la radio pero también funciona muy bien en los blogs ¿no? y creo que eso es un elemento un elemento interesante justamente ¿no? y no son los blogs funciona muy bien en esas publicaciones que están basadas justamente en esa constante situación de vulnerabilidad incluso pensemos que mañana a Blogger le cambia la estructura de su URL y desapareció el link que tenías ese tipo de cosas cosas que pasan mucho ¿no? y creo que es un punto importante que en realidad no me quiero centrar pero me parece importante señalar y del mismo modo también otro comentario súper interesante que hace Din que es cuando habla de que más que una blogósfera tenemos que hablar de un blogipélago y creo que en los sitios conspiracionistas encontramos aún cuando hay muchos vínculos vemos que esos vínculos son iguales tan partidos ¿no? y como que esa idea de integración es una idea de integración un poco tramposa ¿no? y en gran medida aún cuando encontramos espacios de integración son espacios de integración pero que a la vez están separados de otras cosas o que se unen mediante unos canales muy chiquitos ¿no? bueno si hablamos de blogipélago más que canales unas rutas marítimas muy débiles ¿no? y eso me parece interesante y creo que era un punto importante más allá de que hay otros temas que trabajo en ese capítulo en particular ¿no? en esos dos capítulos el 3 y el 4 pero me parecía que el asunto de la incertidumbre me parecía importante y el asunto ese de la separación que tiene que ver ¿no? hay una frase interesantísima que una separación interesantísima que habla Din que es separada entre los medios masivos que apelaban una especie de nosotros y el blog no el blog apela más bien con suerte un yo y me parece que es un punto interesante porque tiene mucho que ver con la propia sistemología del conspiracionismo que es algo sobre lo que voy a hablar luego luego empiezo a trabajar ya en el capítulo 5 sobre los intereses conspiracionistas y ahí creo que hay un par de temas que son interesantes ¿no? creo que el primer punto que es interesante es que aparecen muchas cosas de las que ya sabíamos que iban a hablar ¿no? sabíamos que iban a hablar antisemitismo antifudaísmo iban a hablar del fascismo muchos iban yo no esperé tanto tanto interés en los nazis y en el fascismo español pero aparece pero obviamente aparecen hablan de temas relacionados hablan de los ovnis obvio que van a hablar hablan del misticismo yo ya me los pedí a venir porque conocía antes el tema pero también aparecen otros temas que capaz que no esperábamos tanto ¿no? y al mismo tiempo me parece que un punto súper importante ahí es lo que lo que señalo en el recuadro de la derecha ¿no? que es lo de la coyuntura actualizando el conspiracionismo y esto creo que es central y tiene que ver con eso ¿no? si el conspiracionismo hablara solamente de unas pocas teorías de unos fenómenos específicos hablara solamente de cómo está la cábala secreta escondida allá sería mucho menos atractiva que si el conspiracionismo está constantemente explicándonos lo que pasa constantemente está relacionando las cosas con la conspiración pero además y esto creo que es un fenómeno importante no solo sería menos atractivo para otros sino que en realidad tendría mucho menos potencial incluso de autoconvicción de parte del conspiracionista entonces me parece importante eso cómo se da a cierto nivel en el que los medios se establecen también además porque no es que toman los temas importantes que se están discutiendo en todos los ámbitos sino que en general son temas que están en los medios de comunicación los medios en gran medida contribuyen al establecimiento de agenda pero al mismo tiempo los conspiracionistas los interpretan como quieren y toman los temas que quieren obviamente y eso me permite hablar de una estructura general sólida pero que se actualiza constantemente y cuando digo estructura general sólida creo que es sólida pero al mismo tiempo fluida obviamente cambia constantemente pero nunca es problematizado ese cambio en realidad el conspiracionista está convencido que siempre está diciendo lo mismo luego a partir de los temas a partir de los protagonistas a partir de los actores me puse a armar eso y un poco me sentía terminé armando algo así la gran cantidad de fenómenos que aparecían en todos lados ¿de qué hablan? bueno y entonces creo que es un punto que que es interesante también porque no solo de a quienes incluyen sino sobre todo a quienes excluyen para mí hay un punto interesante como cuando Donald Trump y el conspiracionismo trumpista habla de los banqueros que están destruyendo son todos judíos y demócratas mientras Trump estaba poniendo a un banquero a dirigir la Fed por ejemplo un banquero que había trabajado con muchos de los otros que estuvieron trabajando después también como cuando se dice que no sé que los Rockefellers son comunistas en realidad se lo hace a partir de una serie de relaciones dejando de lado otras ¿no? este mapita me pareció interesante más que nada para mostrar el lío y para un poco apelar a esta escena de personal creation porque un poco yo me sentí así también no solo el el conspiracionista está haciendo eso sino que uno cuando está leyéndolos un poco tiene que hacer eso y es es un tema que es complejo ¿no? obviamente y eso es una de las grandes dificultades que presenta el análisis del conspiracionismo porque nos obliga a establecer unas redes que son mucho más complejas de lo que en general estamos acostumbrados a ver en las discusiones de los medios uno ve en los medios y en general nos dan relaciones bastante no siempre pero uno ve los periodistas principales y en general nos establecen relaciones como bastante lineales por momentos y en general la política se arma a partir de relaciones lineales mientras que sin embargo cuando empezamos a indagar un poco más vemos este tipo de fenómenos que a mí me parecen súper interesantes ¿no? por el esfuerzo intelectual que exigen exigen realmente un esfuerzo intelectual de parte del conspiracionista muy grande que en general tampoco es tenido en cuenta al señalárselo como lo quito pero luego aparece entonces obviamente como señalaba antes hablaba de Trump y hablaba de la política en general obviamente la política es uno de los temas centrales y ahí y acá quiero contar un poco algo que señalaba Beatriz en su comentario que era ¿qué pasó con el conspiracionismo de izquierda? porque yo hablé dije al principio que había conspiracionismo de izquierda y luego casi no habló de él la verdad es que casi no habló de él porque no me apareció en la muestra y me apareció muy poco realmente existe el conspiracionismo de izquierda yo no quería dejar como que el conspiracionismo fuese un fenómeno exclusivamente de conservadores pero la cuestión es que claro es un fenómeno mayormente conspiracionista también un poco más adelante empiezo a explicar por qué en el final de la tesis pero creo que es importante algunos elementos la traición reaccionaria del conspiracionismo es importante tanto en el conspiracionismo estadounidense como en el conspiracionismo antiliberal del ciclo de revoluciones como en el conspiracionismo antisemita donde aparece el racismo aparece el sexismo también como un fenómeno que es importante ahí entonces me pareció importante señalar eso y bueno entonces quería aprovechar la oportunidad de la defensa para hablar de algunos fenómenos que están en la muestra prácticamente no aparecen hay un par de casos sueltos de sitios que tienen algún elemento conspiracionista perdón algún elemento de izquierda algunos que son supuestamente más de izquierda pero que son mucho menos relevantes como por lo que no entraron en el segundo bloque de muestras pero encontramos tanto dentro de lo que yo lo llamo post-estalinismo pero podríamos llamar también estalinismo tardío o estalinismo post-89 en algunos momentos del latinoamericanismo cuando hablo latinoamericanismo me refiero sobre todo a algunos líderes específicos el caso creo que el caso de algunos bueno el caso de las relaciones de Fidel Castro con Daniel Stuling o incluso que no son nada menores pero también en gran parte del discurso en general de algunos sectores aparece eso en el anarquismo lo encontramos también por momentos algunos elementos de conspiracionismo y bueno el movimiento anti-globalización tiene mucha relación por ejemplo con el soberanismo y globalismo el que habla de la izquierda muchas veces nos encontramos que están juntos y no se dan cuenta hasta qué punto esa unión termina siendo problemática lo vemos digo ahora el movimiento anti-globalización es mucho más débil que antes pero el problema de la soberanía es un problema importante es algo que comento en la tesis es un problema importante es un problema real que hay el de la soberanía tanto el de las soberanías nacionales como el de la soberanía de los sistemas democráticos está realmente problematizado justo acaba de sacar un libro sobre eso Queens lo odian y bueno y antes ya había sacado Globalist que también es muy interesante al respecto pero lo que creo y ese es un punto que me parece importante es que ahí hay un vaso comunicacional muy fuerte que aparece sobre todo se vincula con el latinoamericanismo y con algunos elementos del postestalinismo latinoamericano pero también aparece en otros puntos entonces quería señalar que aparece está y explicar por qué no es tan importante en el resto de la tesis porque es una pregunta que me pareció sumamente válida pero esto me parece que es uno de los puntos centrales de la tesis y es un poco ya lo planteo en el capítulo 1 y lo planteo en el último sí, en el último capítulo es la despatologización y una crítica al abordaje liberal general es idea de que estos son unos loquitos o la idea de esto es una forma desviada de la política en gran medida implica que George Bush mintiéndole a todo el mundo y Tony Blair robando un discurso una tesis del 91 para hablar en las Naciones Unidas no solo es normal sino que es racional todo esto para justificar una invasión a un país que tenían ganas de invadir no importa por otras razones eso en primer lugar la suposición y hoy el caso de Bush y la invasión a Irak porque me parece particularmente obvio el grado de al menos no sé si no sé si es irracional no sé si es patológico pero al menos el grado de pero también el caso del del conspiracionismo viviendo en la política normal hablo de los discursos de Reagan el vínculo de Reagan con la mayoría moral y Sherry Falwell los discursos de Bush de George Herbert Bush bueno hay dos discursos que señalo uno del Estado de la Unión y otro que es un discurso que da en una graduación de la universidad los cuales tiene claros elementos relacionados al conspiracionismo está ahí pero está también en Pat Buchanan bueno Ronald Reagan Falwell Rupert Murdoch Rupert Murdoch es el dueño de una de las principales cadenas de televisión estadounidense acaban de echar a a Tucker Carlson de Fox Tucker Carlson es el conductor del programa periodístico de cable es el conductor del programa periodístico de cable que llegó a tener más rating de victoria de Estados Unidos tipo racista conspiracionista que trabajaba justamente en la cadena de Murdoch y entonces en gran medida me parece es lo último que pongo en la columna de la izquierda el conspiracionismo viviendo herramientas para interpretar el mundo para criticarlo y para soportar vivir en él en tanto de que en ese mundo complejo en el que vivimos el conspiracionismo un poco viene nos permite entenderlo y explicarlo también y entonces en gran medida ahí aparece esa crítica a la idea de la racionalidad y la reflexividad propia del liberalismo que se construye en esa idea y ahí me pareció importante señalar tanto la crítica a los trabajos de Friedman y la teoría de acción racional como el propio concepto de mercado de ideas pero también me pareció importante incluir a Habermas y a Arendt porque son personajes personas que en realidad tienen obviamente me parece mucho más interesante su producción que la de Friedman pero me parece que es importante ver cómo el propio liberalismo hace constantemente esa separación entre la idea racional de la política buena y la política feita que es la otra que para mí no es más que un wishful thinking y lo mismo respecto a la circulación de la información en el caso de Popper Castel y Klerk sobre todo porque me parece eran los tres que eran más explícitos del fenómeno pero lo vemos en general esa idea en la época de mayor acceso y circulación de información de calidad triunfa en los compilacionismos ¿eso por qué? y posiblemente porque esas teorías liberales acerca de la circulación de información y acerca de la política no están tan bien y luego más sobre el final empieza algo que a mí me parecía tal vez interesante ir y que es el aspecto más teórico tal vez del tal vez no sin duda sin duda del trabajo que tiene que ver con llamémosle esta idea de pensar el compilacionismo como una ideología en un sentido amplio pero también en un sentido estricto y ahí aparece el fenómeno de la alteridad sobre el que hablo mucho me parece que el compilacionismo es claramente un fenómeno de la alteridad y por eso ahí señalo dos niveles de la alteridad y una forma específica de pensar la alteridad de manera radical pero también es una alteridad epistémica y esto me parece súper importante y esto es algo que trabajo bastante y creo que es un elemento importante por eso hay una metodología compilacionista que aparece ahí y en gran medida está esa cuestión de que el compilacionismo es un discurso sobre la verdad por eso es que me parece que el compilacionismo es una epistemología porque disputa la validez y la legitimidad del saber y de las formas de alcanzarlo y no solo es obviamente no es una epistemología con la que yo estoy de acuerdo y no es una contraepistema que a mí me parezca que sirva para contrarrestar las epistemes las epistemes racionalistas y las epistemes liberales en general pero si me parece importante señalar eso porque pensarlo como patología o pensarlo como mero error nos impide entenderlo bien y es lo que pasa en el caso bueno en el caso de Popper por ejemplo cuando él habla bueno justamente su libro problemático ese de la ciudad abierta de sus enemigos pero creo que vemos bien claro vemos ahí el hueco de la epistemología de Popper mientras él esa idea básicamente que solo se puede hacer epistemología al error claro entonces no se puede problematizar el otro porque el otro es el conocimiento explícito del mundo el conocimiento real del mundo que es inteligible o no en el caso de Popper no pero en el caso de otros racionalismos sí pero sí pero sobre todo me parece importante eso también en el caso de Habermas el discurso ah bueno mediante el discurso podemos llegar a una al menos a una verdad en términos sociales y todo eso y bueno y en realidad vemos como entender eso y entender que eso es la racional que una forma es la racional y las otras son las meras irracionalidades no nos permite entender bien el conspiracionismo al punto de que se minimiza se minimizó hasta hace no tanto el problema mientras que si lo entendemos de otra manera entenderlo como ideología en un sentido más grande entenderlo como ideología como una no como una ideología en tanto y esto es importante no en tanto falsa conciencia en un sentido opuesto a una conciencia verdadera sino en tanto una ideología que construye mundo y que nos permite entenderlo nos permite analizarlo por eso me pareció importante pensar también como epistemología y vincularlo con la idea de Epistema y Foucault me parece que de esa manera vamos a entenderlo mucho mejor por eso a mí me pareció importante apelar a dos grandes bloques intelectuales la idea de mito en Levi Strauss en particular relacionado con un par de elementos ahí eso del mito ideología y conspiración no son sistemas denunciados sino sistemas de relacionamiento y Pepe Silva es el meme que había puesto al principio es el personaje sobre el que se elabora la teoría conspirativa ese personaje que está ahí y me parece que eso es un tema importante esa idea no pensarlo como como cosas sueltas como frases tal los iluminate controlan el mundo sino más bien como formas de pensar y como formas otra vez como epistemología pero como episteme en un sentido más amplio incluso y el elemento de la eficacia simbólica como se reconstruye y se arregla a sí mismo justamente lo que decíamos sobre cómo se reacomoda a partir de la actualidad pero también a partir del error o de más que el error del conflicto con la propia ideología o con el propio discurso y al mismo tiempo entender el conspiracionismo como síntoma me pareció interesante eso en relación a lo que trabaja Zizek a partir de Lacan a partir de Marx la idea del conspiracionismo como represión del conflicto la sociedad reprime el conflicto y en gran medida el conspiracionismo viene a resolver este conflicto volviendo como síntoma y acá es donde me permite a mí plantear el punto central tal vez de la tesis y es el punto con el que yo empecé a interesarme tal vez no en 2009 pero sí en 2010 y es que en gran medida el conspiracionismo nos permite entender que el sistema en el mundo está funcionando o sea que el mundo está funcionando mal que el mundo no está bien no estamos en el mejor de los mundos posibles y que en realidad no es que vamos camino a la verdad a la perfección y a la acción comunicativa y a la sociedad abierta y al liberalismo puro ni al mundo de las ideas claramente pero al mismo tiempo nos permite entenderlo sin problematizar algunos de sus elementos centrales cuando uno es un conservador voy a dar un ejemplo voy a armar un ideal un personaje específico tipo un token conspiracionista un conservador estadounidense religioso del partido republicano que cree en la libre empresa y en la libertad individual y en toda la ideología de los padres de los padres fundadores claro obviamente el problema no puede ser capitalismo el problema no puede ser un sistema político absolutamente corrupto el problema no puede ser en realidad un sistema de valores tremendamente represor sino que el problema tiene que estar en otro lado claramente hay un problema pero el problema tiene que estar en otro lado y ese problema es ahí y entonces creo que ese es un punto central y al que me parecía que era importante que la tesis llegara sobre el final antes de hablar de las utopías que me pareció una linda contrapartida no lo tengo suficientemente estudiado es uno de los temas que me interesaría estudiar y bueno creo que en ese sentido la tesis ya estoy terminando y creo que estoy en tiempo la tesis hace una serie de aportes estos son los que se me ocurren a mí pero sobre todo hace una serie de aportes no solo al campo de la comunicación sino también al campo más general de las ciencias sociales y de las humanidades y creo que además bueno creo que dispara muchos elementos algunos de los cuales estoy retomando otros ya he estado trabajando tanto en actividad académica como en actividad no académica muchos de los temas que trabajo los he trabajado cuando tuve programa de radio ahora que tengo el podcast los estuve trabajando y bueno creo que es un elemento creo que en el sentido de la tesis hace una serie de planteos que aportan bastante y bueno creo que por acá estoy terminando muchas gracias gracias Joaquín de acuerdo entonces a la reglamentación vigente del doctorado en comunicación social de la facultad de ciencias de la comunicación se invita se invita a la directora a realizar algunas consideraciones sobre la tesis doctoral dirigida entonces le damos la palabra a la doctora bueno voy a ser muy breve voy a ser muy breve porque creo que Joaquín ya desarrolló suficientemente su propio trayecto solamente quisiera señalar que esta tesis es una tesis inusual por su tema pero también por su extensión y también por la forma en que se encara el problema cuando Joaquín me presentó su proyecto había una cantidad notable de teoría al inicio de su pensamiento y fue todo un proceso desmontarla poco a poco para ir un poco más libres al encuentro de este universo por ejemplo a mí me hizo gracia que termináramos con el estructuralismo porque empezamos con el estructuralismo empezamos con Lacan y le digo ¿por qué empezar con Lacan? bueno hicimos un camino que trató de complementar lo que ya sabía Joaquín con lo que se pudo permitir encontrar y la llamamos a la teoría para ayudarnos a interpretar y yo creo que Joaquín además enriqueció las teorías existentes con una mirada particular que hace esta síntesis teórica sumamente original que habla de muchísimos temas pero sobre todo nos permite entender la escena o los procesos sociales y políticos contemporáneos entonces hay muy pocas tesis que yo recuerde que comenzando con un anclaje tecnológico comunicacional el hipervínculo el blog y tal terminen en este lugar esto me parece que prueba la potencia del tema que Joaquín escorrió con mucha agudeza y como Joaquín tiene el mérito de no ser académico se permitió darse el tiempo y el espacio entonces nos tocó una tesis desmesurada como podría decir yo que lo representa cabalmente una tesis de una extensión desmesurada que nos permitimos desarrollar tanto como fue posible hubo un momento que le dije de ninguna manera Joaquín vamos a llegar a las 700 páginas porque no va a haber nadie que te quiera leer entonces aun cuando había un capítulo más diseñado en la mente de Joaquín los eximí de ese de ese capítulo para que pudieran terminar dentro de este siglo de leer la tesis entonces es una tesis que es profundamente provocativa que es muy original que entra y sale de la teoría que enriquece la teoría y que propone a mi juicio una lectura nueva de un fenómeno político que lo vemos como fenómeno pero que nos enseña a leer como proceso en ese sentido ha sido para mí un placer dirigirlo y un rompedero de cabeza a pensar la metodología hicimos no sé cuántos cuadritos para ver cómo íbamos a hacer con ese universo para encontrar algo que se pudiera sostener y agradecí también su autonomía y su libertad para para permitirse muchas veces salirse del género tesis tal como está planteado y proponernos esta aventura de la manera en que lo hizo Gracias doctora en la próxima instancia tiene la palabra los integrantes del tribunal evaluador para formular preguntas o observaciones al doctorando y para que éste la responda le vamos a pedir que comience con ese intercambio a la doctora de la casa María Eugenia Bueno bueno Joaquín felicitaciones antes que nada bueno tu director ha dicho varias cuestiones vos y tu director han dicho varias cuestiones con relación a cómo fue el proceso de escritura de la tesis de cómo te vinculás con con cierta autonomía con relación a los espacios y tiempos académicos realmente me gustó mucho la defensa que planteaste y el soporte que usaste fuertemente teórico digamos en la en este momento de la presentación que me que era algo que creo que incluso puse en el dictamen ¿no? al marcar que desde mi lectura había una una estrategia metodológica y un trabajo de mucho de mucho aferrarse al dato aunque es necesario y demás ¿sí? pero digo ahora en el momento de la defensa lo que veo es que hay como una un trabajo de hilación y de mediación analítica y de producción teórica que me parece valioso y que obviamente eso pasa cuando uno toma distancia también ¿no? dije también en el dictamen que lamentaba que no hubiese habido algunas instancias previas o por lo menos yo lo conocía cuando busqué donde vos presentabas los avances preliminares porque me parece que eso siempre es bueno ¿no? por lo menos no estaba en la bibliocitada una presentación tuya en otro lado que que habla también de un proceso donde uno empieza a poner a discutir con otros los resultados provisorios pero bueno no tengo más que felicitarte vos fuiste respondiendo los señalamientos que yo había planteado como preguntas o como como dudas en el dictamen este y como te digo para mí personalmente el trabajo que has hecho expuesto en términos teóricos recorriendo y releyendo el trabajo el arduo trabajo de análisis de producción y análisis de datos bueno me parece muy interesante ¿qué te diría desde mi perspectiva para adelante y eso también está en el dictamen yo pensaría ¿sí? a partir de esta distancia que tenés con tu escritura de test y a partir de esta distancia de defensa que acabas de terminar este ¿cómo hay ejes y dimensiones teóricas que te ayudan a releer o a retomar el trabajo minucioso de datos que has hecho me parece que eso podría ser un buen libro o varios papers aunque sé que no es lo que más te interesa la cuestión académica pero para que esto circule de alguna manera o un podcast donde esta cuestión teórica como vos planteas bajo este formato pueda tener un espacio ¿no? más de difusión y divulgación pero nada más que eso Joaquín o sea felicitarte el tiempo es el tiempo de cada uno han sido años muy difíciles para muchos y realmente como también decía en el dictamen si uno no tiene pasión con lo que hace y tu tesis se ve y la defensa también evidencia que estás tremendamente apasionado con lo que haces bueno nos salen bien las cosas así que bueno desde mi perspectiva es un aporte muy valioso novedoso y por los bordes y jugando con 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 las tramas más más límites digamos de lo que pensamos cuando hacemos una tesis doctoral en comunicación nada más que eso Joaquín quedan los turnos de la doctora Alén y el doctor Rodríguez no sé cómo se quieren repartir quien comienza quien sigue bueno no sé Anola ¿estás de acuerdo? bueno Joaquín la verdad felicitaciones por haber llegado acá es un largo camino y trabajo con muchas discusiones no solamente de la bibliografía tuya sino seguramente discusiones como lo has expresado internas tuyas en el recorrido que has hecho la verdad tal como lo puse en el dictamen es una es una tesis sumamente importante en el sentido de que aporta al digamos al área de comunicación una mirada entre la teoría y la y el análisis de datos que vos hacés muy minucioso muy extenso que no está mal digo no está mal sino que me parece que realmente has puesto mucha dedicación y se nota muchísimo eso en la escritura a mí me parece una tesis muy valiosa por lo que vos has trabajado fundamentalmente en varias cuestiones que vos trabajás el tema de la de la de la de la conspiración no buscar entre lo verdadero de esa teoría o aquello que en lo cual uno coincide o no y si es falso en alguna manera los discursos del conspiracionismo sino fundamentalmente es qué es lo que dice qué es lo que se dice y me pareció en relación a esto último que que vos estabas planteando interesante porque vos ahí también trabajás una idea que es bueno despatologicemos esta idea de que son todos unos lotitos sueltos porque producen sentido porque los discursos producen sentido y esto me parece que es sumamente interesante y de hecho se ha dado cuenta todas las las consecuencias de la de la política a nivel nacional y a nivel internacional hechos fundamentalmente a sucesos políticos que todos conocemos entonces me parece buenísima esa 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 instancia que no reproducir o hacer una crítica fundamental digamos no hacer simplemente una crítica a ese tipo de discursos sino tratar de entenderlo tratar de entenderlo para ver cómo funciona y eso me parece muy valioso desde ese punto de vista con respecto a mi pregunta era simplemente porque yo había visto un trabajo muy bueno y que vos lo expresaste en uno de los primeros slides que pusiste de alguna manera vos habías trabajado todas las teorías de las conspiraciones desde un pensamiento conservador de un pensamiento antiliberal citas muchos autores en ese sentido entonces queda clarísimo desde dónde viene de alguna manera la teoría de la conspiración desde el podríamos decir desde la política de derecha no me quedaba muy claro desde la política de izquierda y esto lo digo para no ayornar de alguna manera el discurso en este sentido digamos el discurso conspiracionista que vos planteás desde la izquierda para anexarlo solo y exclusivamente con determinados personajes como Fidel Castro o el movimiento antiglobalización eso nada más me parecía que estaba muy claro a mí me parece que si en el caso de tu publicación para un libro creería que lo tenés que hacer porque es un aporte muy importante me parece que ese texto si vas a trabajar el tema de la izquierda a mí yo sugeriría por lo menos y más en estos momentos que es la izquierda o digamos el progresismo digamos definir un poquito más esa cuestión más así como lo haces muy bien desde el pensamiento conservador y de la derecha simplemente era eso mi pregunta y felicitarte nuevamente tanto vos como tu directora porque sé que en estos sentidos siempre también hay alguien que te está acompañando y más a los amigos que discutían con vos por supuesto pero que pero que si pensas en un libro en ese sentido más allá de mostrar las cuestiones teóricas y eso creo que vos tenés libertad como para escribir algo sumamente interesante y atractivo para un lector hábil de este nuevo pensamiento y como ese pensamiento se consolida en determinadas acciones de los sitios de internet por mi parte es eso y nada más fue un placer leerlo gracias doctor como no gracias bueno último y nada voy a voy a repetir las felicitaciones debo confesar que esta cuestión de qué pasa con el conspiracionismo de izquierda era algo que yo había puesto inicialmente en mi dictamen también pero después revisé la tesis de nuevo y es una cosa como para discutir sin 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 pretender que nos extendamos mucho pero estuve pensando lo siguiente en relación con eso con que tal como se presenta de modo contemporáneo el conspiracionismo el pensamiento conspiracionista bueno la distinción esa que hace en el inicio de la tesis es bastante cierto que el punto de anclaje fuerte que tiene el conspiracionismo hoy y la fuerza que tiene tiene que ver con el combate al pensamiento progresista que supuestamente introduce como un velo en lo que son las realidades la realidad capitalista hoy digamos y que justamente el conspiracionismo vela la razón principal por la cual se abre las mismas conspiraciones y por eso me parece interesantísimo y recontra relevante que el análisis sea en términos de ideología porque efectivamente hay un funcionamiento tan claramente ideológico desde cualquier punto de vista si uno toma la teoría de la ideología en sus inicios o si la toma con Althusser o si la toma con Gilles con quien fuere hay un festival para divertirse sobre el conspiracionismo o sea que un Trump aparezca como un rebelde digamos es una locura y en ese sentido yo creo que es cierto porque ¿por qué lo saqué finalmente de dictamen? porque lo que yo veía era que efectivamente el punto de anclaje contemporáneo y la importancia que es la razón definitiva por la cual estudiaste el conspiracionismo lo empezaste a estudiar antes de que se pusiera entre comillas de moda el problema y cuando se puso de moda confirmaste y reputaste alguna de las cosas que pensabas antes pero es cierto que el anclaje contemporáneo del problema del conspiracionismo tiene que ver con una como que como que la izquierda sería la izquierda entre comillas ¿no? digamos la diferencia entre progresismo e izquierda es enorme pero digo pero que el modo en que se presenta la polarización efectivamente no hay lugar para una para un pensamiento de izquierda en términos de conspiración digamos esa es la impresión que me da hoy hoy tal como está planteado o sea el punto de anclaje del conspiracionismo es estos fenómenos de derecha contemporáneo el conspiracionismo en toda la historia es otra cosa y es cierto que el análisis que hace Joaquín es muy pertinente al respecto estamos yo lo que planteaba en mi en mi dictamen con la cuestión de la doctrina de la contrainsurgencia tenía que ver con que como el análisis que vos haces tiene que para mí tributa esto es un doctorado de comunicación perfecto pero esto también tributa a la ciencia política para mí digo sin conocer sin ser gran conocedor de todas las del campo de las ciencias políticas uno podría decir que esta tesis toma en serio el problema del conspiracionismo como un problema político ideológico de primer orden que ahora emerge y creo que esa es toda la primera parte de la tesis es un aporte tremendo a ese campo que debería confirmar en el campo de las ciencias políticas es así en la medida que yo no conozco demasiado pero me interesa eso y dentro de eso efectivamente las formas que adoptó y que fue tan importante para América Latina por ejemplo el tema de la condensurgencia tiene su base en la cuestión de la conspiración tiene la base en la cuestión de lo que está oculto y lo que se va a buscar y un relato de la verdad que es lo que vos decías no es solo decir nos mienten sino que tengo el relato alternativo de cómo son las cosas y bueno en el caso de la actividad de consecuencias fue como una especie de para mí fue como una especie de un punto de nexo de articulación entre las teorías de lo oculto y una acción política muy concreta para dar al lugar a eso oculto porque en definitiva las teorías conspiracionistas lo que dicen es avívense de todo esto que están haciendo en el caso de la actividad de consecuencias es hay una conspiración y la vamos a derrotar y la vamos a reventar a como dé digamos tiene una acción una consecuencia muy clara entonces por ahí no es que tenía que ver exactamente con la cuestión comunicacional sí quizás con la cuestión más política de pensar que la contraresurgencia fue como una especie de figura de armado que en realidad puede estar funcionando hoy de hecho digamos toda la cuestión del terrorismo la activó fuertemente y estamos todavía en esa época no hemos abandonado esa época están superpuestas las épocas en ese sentido pero bueno también en referencia para no extenderme mucho en referencia a la posible publicación yo también pienso como María Eugenia que la cuestión gráfica puede ser más gráfica justamente para mostrar algunas cuestiones y que también efectivamente obviamente depurarla de todas las cosas del género tesis digamos que después cuando pasa género libro de interés general no tiene sentido mantener pero me parece que hay tesis muy fuertes que no se dicen tan claramente o no están tan claramente expresadas que serían un aporte muy importante para que se conocían en general particularmente esto que dijiste de de qué manera la famosa cuestión de la libre circulación de la información la libre circulación del discurso que siempre funciona como algo que como una especie de sentido común liberal tanto de derecha como de izquierda o progresista en todo caso que efectivamente efectivamente creo que la tesis demuestra claramente que hay que poner muy en discusión ese tipo de cosas y que a veces la disputa por el libre flujo ¿sí? de la información el libre flujo de los discursos es una parte de una de sí de un sentido común liberal que efectivamente los hechos están demostrando que no es así digamos que no ocurre de ese modo y que es un problema para el propio liberalismo también no solo para nosotros o sea qué sé yo Trump es un problema para el liberalismo no es una o sea para el neoliberalismo habrá que ver sí pero para el liberalismo tradicional es un problema entonces bueno en resumidas cuentas me parece una tesis efectivamente sumamente original comparto con María Eugenia que la manera en la que se transpira la pasión en la escritura de esta tesis es notable y hace que es un placer enorme leerla ¿no? uno está acostumbrado a leer tesis de todo estilo tesis escritas de muchos lugares diferentes y esta es una tesis hecha realmente con pasión y es una alegría enorme todavía poder leer este tipo de tesis Joaquín ¿podés Paulina también levantó la mano así que le damos la palabra a Paulina bueno yo quería en principio agradecerles a todos agradecer al tribunal la lectura la verdad que 600 páginas son una buena cantidad por suerte ha sido entretenida por lo que hemos podido ver me parece que es muy importante que todos hayan tenido esta visualización de la pasión que te ha mantenido vivo tantos años pese a los problemas familiares o que puedas haber tenido y yo creo que esos logros son muchas veces tienen que ver con este digamos con los no solo con la pasión del tema sino también con la pasión y el apoyo de los afectos de la familia de los amigos que muchas veces nos apoyan en todo este trayecto y nos contienen a mí me gustó mucho tu tesis me gustó mucho la defensa y hay una pregunta que quedó en mí más allá de que uno podría tomar la tesis desde distintos puntos de vista hay una hay una cuestión que a mí me parece que incluso hasta puede llegar a trascender digamos la mirada desde la ciencia política y que tiene más que ver con en esta sociedad en donde y en esta cultura donde hay tanto ascenso de las incertidumbres el hecho de que el conspiracionismo pueda ser una forma de resolución o de represión del conflicto eso me parece que es una buena pregunta porque quizás el conspiracionismo no sea la única forma de reprimir o resolver el conflicto probablemente haya otras no es cierto pero me parece que esto puede ser interesante porque tiene mucho que ver con todo un ascenso de incertidumbres que busca también en cierta forma digamos mantener un cierto equilibrio o buscar unas ciertas posiciones o posicionamientos yo les agradezco muchísimo a los jueces a los tribunales a Beatriz Alem que ha trabajado también mucho ella trabaja mucho en ciencias políticas así que seguramente ha mirado con mucho cuidado toda esa cuestión a María Eugenia María Eugenia Boito a bueno Pablo Manolo que también cada uno ha hecho su aporte yo creo que la tesis tiene el valor de que se puede entrar a estas teorías por muchos lugares y ustedes han logrado gracias también a la directora a Vanina han logrado Joaquín han logrado realizar algo que me parece que efectivamente debería comunicarse debería difundirse ya sea a través de publicaciones blogs no sé cómo lo podés que vos pensar o cómo es lo que te queda más cómodo pero yo creo que estaría muy bueno una publicación que pueda trabajarse en otros medios académicos porque abre muchas puertas y muchas preguntas entonces no solo o sea no dejarla ahí quieta sino darla a conocer bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Joaquín muchísimas gracias María Eugenia Manolo Beatriz yo quiero agradecerles muchísimas gracias Gustavo y Vanina Belén que está atrás que no la vemos pero que ha puesto todo su esfuerzo para que esto saliera bien lo mejor posible y bueno yo creo que vamos a escucharlo ahora Joaquín pero la verdad que tenemos que estar muy orgullosos que desde una universidad pública podamos seguir construyendo conocimiento colectivamente así que Joaquín felicitaciones te escuchamos bueno en primer lugar muchas gracias a todos por los comentarios y por haber leído esas 600 páginas que yo sabía que era algo complicado y realmente fue una buena decisión no seguir voy retomando los puntos estoy acá anotando algunas cosas respecto al punto de publicaciones anteriores y otras cosas anteriores que señalaba María Eugenia en el comentario también la verdad es que el gran problema que yo tenía es que a mí se me complicaba mucho escribir algo de 10 15 páginas en tanto formato paper que a la vez que pueda cumplir los llamemos las pautas formales del género académico paper de revista arbitrada de ciencias sociales en esta época y a la vez en donde pudiera hacer los desarrollos que a mí me interesaba hacer digamos que yo para hacer los desarrollos si hubiese querido hacer algo pongámosle que hubiese sido posiblemente pasar más fácil por los criterios de evaluación de la mayoría de las revistas académicas algo con mucho dato me hubiese quedado con un montón de datos y no iba a decir nada si hubiese sido algo más teórico más parecido a lo que estaba desarrollando sobre el final me hubiese quedado o muy largo o me hubiese quedado con pocas cosas y con poco desarrollo realmente fue un tema si aproveché en el medio para hablar de muchos de estos temas en otros contextos a veces directamente otras veces de costado pero escribiendo artículos sobre problemas que aparecían en un momento específico bueno hacer un comentario sobre ese tipo de cosas trabajar algunos de esos problemas eso sí lo fui aprovechando más y bueno y sí obviamente tengo el interés de convertir esto en un libro es un trabajo va a ser un trabajo de edición sumamente arduo obviamente porque para empezar tienen que volar un montón de cosas y otras cosas tengo que rehacerlas pero aproveché la última relectura de la semana pasada para ir anotando bueno esto se va esto se va esto se va esto se queda esto lo reformulo etcétera por lo que sí creo que es algo importante al mismo tiempo que retomar algunas de estas cosas en otras cosas en las que trabaje luego respecto a lo que señalaba Beatriz creo que hay un par de puntos importantes bueno eso de la dedicación minuciosa y extensa que dijo creo que está bueno sí creo que me alegra que se note me alegra mucho que se note el mucho trabajo que fue y bueno en realidad el punto ese un poco como contestando a los dos tanto Beatriz como a Pablo creo que un poco citando Homero Simpson los dos tienen razón en tanto de que es verdad que hay la configuración contemporánea está relacionada con los conservadurismos pero al mismo tiempo me parece que es sumamente interesante ver cómo es que cómo es que se comunican estas izquierdas o lo que sea conspiracionista con esos sectores conservadores porque los vemos constantemente en vínculo a veces últimamente ha pasado mucha gente identificada generalmente con la izquierda con discursos históricamente izquierdistas que los hemos visto en abrazos demasiado fraternales con gente de ultraderecha o gente muy derechista o compartiendo compartiendo demasiados espacios pero también a veces aún desde la confrontación los vínculos discursivos yo creo que es un punto que es verdad que es interesante que me quedó muy fuera me quedó fuera del corpus que estaba estudiando por lo que no pude retomarlo había un par de sitios que tenían alguna cosa pero muy poco por lo que tampoco podía ir mucho sobre eso entonces un poco me quedó por fuera pero creo que están las dos cosas por un lado es cierto como señala Pablo que el conspiracionismo contemporáneo se configura en gran medida a partir de ese conservadurismo y también creo que tiene que ver con ese carácter ideológico y con ese carácter de legitimación e incluso de fortalecimiento o de intento de explicación de los problemas sin responsabilizar a alguna de las principales instituciones y estructuras sociales y sistemas de relaciones que existen ahora hay un elemento fuertemente conservador en conspiracionismo pero también es verdad que están esas comunicaciones y que esas comunicaciones no hay que dejarlas de lado porque si no además lo que nos termina pasando muchas veces es que no entendemos por qué y de repente el tipo que creíamos que era un un camarada un compañero un colega está abrazándose de un altaderechista como pasa como pasa en todos nuestros países pasa en Uruguay pasa en Argentina y pasa en muchos otros lugares creo que eso es este entonces yo creo que sí esa un poco no no hay discusión pero como que esas dos posiciones tal vez diferentes en realidad creo que son son importantes las dos y es algo que sí a mí me interesaría retomar de hecho en algún momento tengo planeado hacerlo luego respecto a lo de la doctrina de la contra de su urgencia que señalaba Pablo yo lo quería retomar en la presentación y como estaba como con poco tiempo ya hasta el final no lo hice en realidad yo no encontré elementos directos no encontré los elementos directos en los cuales estén vinculados pero sí encuentro elementos discursivos comunes y encuentro muchos elementos discursivos y encuentro personajes de unos y de otros que son casi lo mismo no este igualmente creo que lo más parecido a algo que que señala la tesis es cuando hablo el caso de Jacobo Timberman cuando durante la tortura en los años del terrorismo y tal preguntan sobre el plan Andinia creo que es el el caso más claro de eso luego me parece que en general no me apareció mucho y si bien hay casos sí yo pienso por ejemplo pasa en Uruguay actualmente uno de los principales partidos que forman la coalición de gobierno el tercer partido con más votos pero a esto el segundo y que tiene dos ministros es un partido es el partido básicamente de los militares terroristas de Estado el partido defensor de los militares terroristas de Estado que es un partido que tiene un discurso explícitamente cooperativista retomó sin hacerlo explícito pero retomó los elementos del cooperativismo demográfico retoma bueno sí es explícito el discurso sobre Soros es explícito el discurso sobre el marxismo cultural es explícito sobre la destrucción de los valores y la familia es explícito sobre esas cosas entonces sí el vínculo está y creo que es importante además del hecho de que claramente la teoría de la contensurgencia estaba enraizada absolutamente en el mancartismo que es un fenómeno absolutamente conspiracionista y enraizada absolutamente en el anticomunismo tanto europeo como estadounidense de los años de la guerra fría que es absolutamente conspiracionista entonces yo creo que sí bueno no todo el anticomunismo es conspiracionista pero lo que tiene un elemento conspiracionista fuerte en varios de los sectores entonces es algo que si escarbamos un poco buscándolo seguro lo encontramos yo no lo encontré que es la razón por la que no apareció pero creo que es un tema relevante a retomar y luego creo que no creo que creo que no sé si me faltó algo así importante estoy atento y puedo retomar podemos dar por finalizada entonces esta instancia de intercambios no sé si me faltó no sé si me faltó pero no sé si me faltó no sé si me faltó